¡Rumbita! ¡Rumbita cuartete! ¡Rumbita cuartetera! ¡Será tu compañera cuando quieras bailar! ¡Rumbita cuartetera! ¡Siempre tenés que le doy y te hace bambolear! ¡Para aquí, para para allá! ¡Rumba que te rumba, bolígona! ¡Para aquí, para para allá! ¡Rumba que te rumba, bolígona! ¡Cuartetera, leo, de cuartetera, leo! ¡Puede estar rumite con la chica, te quiero ver! ¡Puartetera, leo, de cuartetera, leo! ¡Puede estar rumita, mi cuartetera del Cordobés! ¡Tunga, tunga, tunga, que tunga, cuartetera, leo! ¡Rumbita! ¡Rumbita cuartetera! ¡Rumbita cuartetera, leo, de cuartetera, leo, de cuartetera, leo! ¡Puede estar rumite con la chica, te quiero ver! ¡Puartetera, leo, de cuartetera, leo, de cuartetera, leo! ¡Puede estar rumita, mi cuartetera del Cordobés! ¡Vení, mamá, mamá, mamacita! ¡Vení, bailame, cantame, gozame! ¡Nomá, mamá, 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 mamacita! No quiero bailar, contigo no quiero bailar Como así te lo quiero bailar Los carabineros crecen Pero no es Un jugo más lleno de arco Más malas juntas Los servíes morirán a bailar Un jugo de cabrillo Mira Está resumiendo Gonzalito ahí Los guachos San Martín Contigo no quiero bailar Mamacita no quiero bailar Contigo no quiero bailar Mamacita para la herida La zorrita de los plátanos Fui caminando por la casa Y con mi novia, mi orquiza Y desde hoy, ya no escucho más suena Y mira, en el paso se ha caído Esa no quiero pilladera, nunca vas a estar conmigo Y desde acá, ya no puedo terminar Chilena, solo escucho que me grita Y no se casa Me pregunto qué pasa por ella abajo Nada, nada, no veo ni un carajo Hay que sacar, hay que sacarla de mi amor La pegamos al cielo Hay que ayudar, hay que ayudar a poder La quiero Hay que sacar, hay que sacar La levanta en cara y gustó más que esa mención Hay que ayudar, hay que ayudar Por el que mucho de la manera La quiero Y afuera ya no tengo más amigos Con susanitas se fue Todo lo mío ¿Quién me dará el tiempo en la mañana? ¿O quién se acuesta conmigo en mi cama? Mídese acá, ya no puedo ni mirarla, lo escucho que me grita No se calla el plátano, me pregunto qué pasa Por ahí abajo se olvidó Nada, nada, no veo ni un carajo Hay que sacar, hay que sacar Los ciegos, los guantes de chino Hay que ayudar, hay que ayudar La quiero Hay que sacar, hay que sacar La licor, los ciegos Hay que ayudar, hay que ayudar Porque la quiero La quiero, la quiero La que hiciera Hay que sacar, hay que sacar La licor, los ciegos Hay que ayudar, hay que ayudar Los ciegos, los guantes de chino La quiero Hay que sacar, hay que sacar La licor, los ciegos Los corre-camino Hay que hacer, hay que sacar Hay que ayudar El 95 y 10, 8 Para Kevin La quiero La quiero La quiero La quiero Los traidores, Toregó Los cagos de rosa Los ceborros de San Pedro